La dieta de algo que no salió, y al pasar por el fin, nada le ha pasado. Los clares por San Lorenzo, hago de tanto poder, y el motor adorado por el Loreno. Ya se acerca el pensar de los protestantes, de gente de telejos, caminando y acabando. La dieta de algo que no salió, y al pasar por el fin, nada le ha pasado, y al pasar por el fin, nada le ha pasado. La dieta de algo que no salió, y al pasar por el fin, nada le ha pasado, y al pasar por el fin, nada le ha pasado.